El segundo día del año arrancó con bloqueos y manifestaciones en contra de la liberación del precio de las gasolinas en distintos puntos de Guanajuato como Irapuato, Pénjamos, Salamanca y Celaya. La primera movilización inició en la carretera federal 90 Irapuato a Guadalajara en su tramo Irapuato a Basolo en Troque Cuerámaro, donde campesinos de Irapuato a Basolo y Cuerámaro bloquearon la vialidad en contra del gasolinazo. Cerca de 50 hombres integrantes de la Fuerza Campesina Guanajuatense, dependientes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, cerraron la carretera por media hora. La fila de vehículos, según cálculos de la Policía Federal, alcanzó hasta 7 kilómetros. Además del aumento al costo de la gasolina, se manifestaron porque aún no ha llegado el apoyo del gobierno federal al campo. Del gobierno federal hay un subsidio, un apoyo al diésel y a la gasolina, los agricultores ya se hizo, digamos, público en el diario de la Federación, pero de alguna manera nosotros buscamos que no nada más sea un hecho, un escrito, sino que lo hagan cumplir, pues desagarpa. ¿Por qué? Porque dice que va a haber un descuento prácticamente de 3.18 pesos en la gasolina magna, 3.58 en el diésel, pero eso es nada más decirlo, un escrito, hasta ahorita en día no hay nada cierto, entonces nosotros queremos que ellos nos hagan de alguna manera firme eso y que se lleve a cabo antes agarpa. Posteriormente, en la carretera Federal 90, en el kilómetro 70, a la altura de Pénjamo, transportistas bloquearon por tres horas la vialidad, exigían la disminución en el costo del combustible. Mientras que en Salamanca, más de 100 personas se manifestaron de manera pacífica en contra del gasolinazo en todo el país. La movilización inició en la avenida Valle de Santiago, a la altura de la Deportiva Sur. Los manifestantes, entre hombres, ancianos, mujeres y niños, con pancartas en mano, con consignas en contra del gobierno federal, caminaron por toda la vialidad. Siguieron por la avenida Valle de Santiago, continuaron por Calle León, para seguir por Obregón Sur y terminar afuera de presidencia municipal. Hace 25 años que me corrieron de Salamanca, por desgracia un partido, que es el PRI. Ahora vengo con la frente en alto, apoyando al Partido Acción Nacional, y vengo desde Sonora a apoyar a los salmantinos, y vamos a lograr el propósito que queremos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo, ciudadanos, hemos reunido y vamos a tratar de manifestarnos pacíficamente, para no al aumento de la gasolina, pero también queremos que Peña Nieto fuera. No queremos a Peña Nieto también. Es una de las manifestaciones de todos, de todos. Aquí en Guanajuato, todas las personas con las que yo he platicado, no queremos ya a Peña Nieto. Mientras que en Celaya, un grupo de personas usó el Palacio Municipal para manifestarse en contra del aumento del 20% en el costo de los combustibles. Ahí lanzaron consignas contra el gobierno, y posteriormente se retiraron. Mientras en varios puntos del Estado se suscitaron manifestaciones y bloqueos, las instalaciones de la refinería Antonio M. Amor estaban en tranquilidad. En las puertas de Reama no se reforzó la seguridad, solo la concentrada en la base militar que está en el área de embarques. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Lupita Hernández.